Con un mensaje a los comerciantes afectados por el incendio que afectó al centro de Valdivia, el obispo Ignacio Ducasse ofició la misa en conmemoración del quinto aniversario de la región de los ríos, junto a las autoridades regionales encabezadas por el intendente regional Juan Andrés Varas, junto a dirigentes sociales, locales y de las comunas, que se sumaron a la celebración. Asimismo, el líder religioso realizó un llamado al desarrollo de una región con igualdad y con la generación de oportunidades para el crecimiento equilibrado de las comunas. Hemos vivido un momento trágico en el incendio de días anteriores, pero la vida sigue y creo que también mirar la historia a través de todos los acontecimientos y tragedias que ha tenido Valdivia nos ayuda también a animarnos para seguir caminando con nuevas fuerzas, confiados siempre en el Señor, pero al mismo tiempo con la solidaridad de todos. Cabe indicar que las actividades conmemorativas se extenderán hasta el domingo 7 de octubre y si bien no habrá desfile, destaca este martes el izamiento del pabellón nacional en el acceso a la intendencia y una sesión extraordinaria del Consejo Regional en el Hotel Villa del Río, donde se premiarán a representantes de la sociedad civil destacadas en sus ámbitos de competencia.